y muy buena gente de youtube como estamos aquí en un nuevo gameplay de speed engineer con sergio aquí montando nuestra nave hemos hecho todo eso hombre la pene nave no todavía no, la pene nave todavía no estamos haciendo un avión pequeña de prueba la pene nave el pene legion milenario el halcón milenario pero me da halcón pene vamos a hacer un pene más lo que pasa es que no tenemos ni idea de este juego si escucháis roncar a alguien en mi perro que está aquí durmiendo mis piernas hombre por lo menos tú sabías cómo cambiar de colorina los bloques porque vi el video de señor serpiente pero yo no sé cómo colocar señor serpiente los bloques en breve dejadnoslo en los comentarios por favor que toda cora es ir bloque a bloque está grabando en serio? oye tú, somos tontos somos tontos o que nos pasa hombre, un poco tontos somos los dos porque hemos tapado lo de papel, ¿sabes? oye, ¿hay alguna forma de iluminar tío? no sé tío hay que gritar esto tío lo que es luminoso sí, la baliza pero no como que más baliza, porque si no después nos mareamos porque si llame ahí porque si no después nos mareamos tío porque necesita porque necesita porque necesita parece que sirve de algo necesita un venerador tío ¿a ti es un venerador o me aparece alguien? nooo, generador mira, voy vuelta venga, voy colocando cosas verdes como tú dices, anda ¿como, más pared? sí, pero... haz la pared hasta aquí no no vale, al nivel negro azul, ¿no? sí y hazlo esto quita luz quieres hacer una entrada una puerta súper épica no, no, al nivel del azul no al nivel del azul está muy alto entonces uno menos sí, así pat 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 mira, se quitan los bloques mágica un bloqueo sí y mierda y has quitado con él sí sí a ver, que aquí hacemos un copi-pass ahí un copi-pass está el juego en Steam por 13 euros en alfa Pase, Alba, 13 euros, vamos Uuu, a tope ¡Ofertó, ofertó! ¿De qué cuesta 20 euros? ¿Qué puedo mirar hacia arriba, tío? Me cago en... La falsa Alba ¿Por qué hemos dejado aquí un espacio tan grande, tío? No lo entiendo ¿No te pasa a veces de que si estás en un sitio tipo este no puedes mirar a Alba? Mira, se soluciona en un momento Mira, le voy a poner ventanitas Mira, una ventanita aquí Pero, que ventana, tío Yo no veo ventana A ver, mira Le voy a hacer lo que son las alas Un momento, un momento Ya sé lo que voy a hacer esto Vale ¿Qué idea? A ver Para empezar Para empezar, chaval A ver A la G La rampa A ver, a la F F3 Sergio Quiqueado No No, 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 por favor, no, no Qué joder, tío A ver No Mira que tengo aquí ¿Cómo hago para...? Mira que voy a poner Sergio A ver Espérate, espérate, que no sé si está al revés A la tuyo, no sé si está al revés Y si vas a ver cómo cambiar de directo Estas son las... Estas son las... Dime Las rampas Lo digo para hacer las alas Bueno, hacer las bonitas, ¿sabes? Con rampas Bueno, qué malo No, 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 estos son lanzacovetes Perdona, pero estos son lanzacovetes Hala tú que tocho ¡Me he evergado! Es verdad, estoy para tú Y cago Que tocho, chaval Que tocho A ver G Y ahora le voy a poner... Tenemos que poner la... A mi hermano que entró a mi cuarto ya se ha dicho que to... No, no, ya, si por eso me he puesto a hablar fuerte Tranquilo Es cuando a mi hermano le vas por hacer Sí, le pasa también a alguno Pongo aquí, chaval, aquí esto Para que tenga bastante potencia O sea, eso es en plan Venten, ultimita, bien, pim pam El Ormitrix o como se llame Ya ves, yo tengo más raro Tengo las pinas reventadas A ver, quiero hacer las alas simétricas, ¿vale? Ah, vale, que está A ver, que está haciendo, alas Alas, no No, 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 no Uy, tío, qué poco me ha faltado Uy, tío, qué poco me ha faltado, tío Se supone que es creativo, ¿no? A ver Ahora vamos a ver Eso, ya empiezo a tener cada vez mis dudas de los creativos que somos tú y yo, ¿eh? Ya ves, tío, sí, mono creativo No, no, creativo Vamos, haciendo unos Esto, esto lo deberían haber contratado los de Star Wars Para hacerla News Ya ves, tío El imperio hubiera caído, vamos, antes de que construyeran la estrella de la muerte. Oh tío, tenemos que hacer el pene de la muerte. Lo vamos a hacer. Una pera gigante y que el cañón sea un pene. Hombre, míralo desde arriba, un poco una nave sí que parece. Sí, sí parece una nave. A ver, arriba. Con las cestas de los Viver y Viver y Viver. Una nave Venten, ¿sabes? Y faltaban los Mitzvigs ahí, cuatro brazos y no ves más de Venten. Cuanto. Taladro. Torreta Gal. ¿Por qué sirve el Taladro? El Taladro. Torreta de Misilio. Torreta Inferior y Warhead. No se te ocurra coger la Warhead. ¿Por qué? Porque son como minas No, por favor, tío, no la petes ya, por favor Déjame aguantar un rato Hombre, ¿tú crees que disparándote aquí podré cargarme, ¿verdad? ¡No! Pero, yo quiero pulsarle al counter para afrontarme Pero dispara, tío, explícame por qué A ver, tranquilo, soy socorrista Esto lo arreglo yo en un móvil Soy socorrista, soy socorrista Debería ser un copia y pega, tío De lo que me debías haber hecho, tío Me cago en la puta, tío Ahora, tú, si es que Dios mío Aunque lo copié y lo mataba Era mi primerito día, ¿vale? Sí, y el mío también Lo que pasa es que yo he visto vídeos Es mi primerito día Vení por no llorar, tío Vení por no llorar A ver, que de Roma no se construye en un día Pero la ventas poco Bueno, pues por eso Esperarme caso que no lo petaron Porque vamos, que lo petó tuvo dos huevos Le cortaron la cabeza que lo haya petado Están llamando por Skype No, no, ya, se notó Lame un WhatsApp ¿Tú qué, mierda? Captor pequeño No disparen más Quita la tecla control de tu tecla, tío Quita la Por favor Venga, tío A ver, el kiloscopio Ahí Madre mía, voy a mirar el Skype, tío Nos está llamando Héro, Joan, Raúl y alguien más Por eso te dije Por eso te dije Te busieras como invisible Hombre, también Podría haber hecho eso No, pero si es que yo te lo dije Oye, tío Yo quiero alguna forma de iluminar esto Pues mira Este cel de la nariz Ve iluminando Pero no pulse el control Por favor, lo único que te pido No pulse el control No pulse el control Ch Está quieto No me dispare Eh, tío Mira el arma que tengo Aquí está Gracias Hostia, que es eso Si los disparos se rompen Sí Mira, me voy a quitar el rifle de la mano Sí Mejor, mejor Cuatro A lo mejor en el momento me ausento como diez minutos, eh ¿Por qué? Hombre, tu tío Creo que te está pasando el acto Hombre, la La verdad es que si quieres que vaya tan rápido como el de la película Star Wars se va con milenario Tranquilo, tranquilo, que va a ir Baila con la cara O sea, llega un punto en que creo que te estás pasando Que no, niño, que para llegar Me voy a poner como invisible O ponte bloqueado O ponte bloqueado Lo que hago de eso Ocupado Ya, ya no te llegan las llamadas Ya, ya no te llegan las llamadas Ya, ya no te llegan las llamadas Y que le den A todos Tú, tío, pero para Que no, que esto tiene que llegar solo, niño, mira Sí, ya está bien Qué bonito, sí Esto va a partir Eso no me parece a un hijo que he tenido en mi vida Soy yo o está avanzando solo No me jodas Está avanzando, está avanzando Le tengo que poner freno, espérate Le voy a poner freno, tío Tranquilo, soy supermista Empuja, empuja Empuja, empuja Espérate que le estoy poniendo los frenos Resiste Uff, los frenos El freno de mano Se te olvidó poner el freno de mano Sí, sí, se me olvidaron poner los frenos, tío Tú, tío, que estoy invisible y me siguen enviando cosas Pues ponte como ocupado Que no te llegan No puedo abrirse Me cago en el Pepe, tío Pepe va a pillar, yo se lo digo ¿Quién es el PPS? ¿El Pepe? Sí ¿No qué te hace la competencia en YouTube? ¿Duele? ¿Cómo va eso del freno? Tío, aquí no hay espacio para pilotar ¿Puede lo que has hecho? Es esto, mejor de mano Que eso solo el freno, tío No, ahí dentro solo el freno, en serio Así se hace el freno en este juego Así solo el freno A mí me eché Las cápsulas donde vamos a estar Las ponemos en la parte encima Las tapamos Vale Porque vamos, es que este sitio no queda espacio Oye, estas cosas son maligas No, eso es para que tenga energía Ahora cogemos Vamos el bloque este Pim, pam, de azul Todo bonito ahí, todo top Y ponías todas las alas de dos partes Sí, sí, eso es para que gire Bueno, no, mira Bueno Yo me tengo que ausentar, ¿vale? Yo seguiré aquí volando Espérate, espérate, espérate Vamos construir ya esto y ya terminamos Se ve súper épico Venga, me muteo No, no, espérate, espérate, espérate Sergio Sergio Sergio, vamos despedirnos ya Porque lo único que hay que poner la parte esa Ya habrá una segunda parte del vídeo Vendo esta Vamos a despedirnos la baliza Bueno, no, la nave, la nave Que va a salir la miniatura Vale, sí, con la V ¡Eh! Hostia, aquí me acabo de dar punto de la nave ¿Vale? Aquí, enfrente Enfrente Ahí, frente, venga Vamos a la V Espérate Foto 20 Foto 20 para el Facebook Espérate, ahí, ahí, bim, pam Guardando Deleta Finky Winky Dipsy La, la, la Ese es Oh Y ya Ese es Y bueno gente Espero que os haya gustado Suscríbanse si queréis Más vídeos así Bueno, dadle like Suscríbanse Y bueno Hasta luego Adiós Adiós